¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llena de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Si me miras con desprecio, mañana me volví. ¿Quieres platicar conmigo hasta hacia tu balcón? Pa' decirte lo que siento dentro de mi corazón. Ella sacaba el pañuelo y se limpiaba el escudón. Para mi alma no hay consuelo, que hoy yo se desplomó. Y por más que trato de olvidarte, vida mía, ya eres mi castigo. Ella me decía llorando, que ya de veras te vas. Y si acaso tú te marchas, sé Dios y volverás. Llena de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chavarrito de mi vida, mañana me voy de aquí. Con ustedes, la nueva voz de Escapulario, señores. Bienvenidos, nuestra humilde música, con todo nuestro cariño, desde nuestra bellísima Tierra Caliente, para ustedes. Que Dios los bendiga, este es el escapulario, señores. ¡Una Tierra Caliente! Al dejarme, para olvidarme, no lograrás tu negra intención. Porque ya llevas dentro de tu alma, mi gran cariño y mi gran amor. Con tu malte edad es un capricho, o es un orgullo lo que hay en ti. Tú me haces menos, y esto me duele, me duele el alma, y me hace dormir. No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me harás más Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mis corazones